El día viernes, el sábado arrancó temprano, entraron la llegada de la moto, llegaron 400 para el mediodía y ya ahora superamos las 700 motos. ¿Los motos de dónde han llegado? Llegaron de Buenos Aires, Rosario, distintas zonas de La Plata, Córdoba, San Justo, Reconquistas. En este momento estamos en la plaza, con lo que es la tradicional caravana. Realmente una gran cantidad de público se ha acercado a la plaza también para ver las motos, verlos llegar. Sí, sí, un agradecimiento a la gente que por ahí nos dio ese calor de bienvenida. Estábamos esperando un día así para congregar más gente, para realizar un acto acá en la plaza, entregando unas menciones, porque ya que cumplimos 10 años del encuentro, queríamos homenajear a la gente que empezó con esto, digamos la que plantó la semilla. Bueno, 10 años, mucho trabajo, ¿no? Bastante, bastante, sí, para volver a empezar y arrancar todo de nuevo, llevo un poco de trabajo, pero de a poquito vamos a empezar de nuevo. Cuesta, mucho trabajo, pero esto acompaña cada vez más motos de distintos puntos, la gente de la ciudad también se suma. Sí, sí, la verdad que sí, bastante es moto y aparte hacemos amistades por todos lados, así que esperemos que se vaya sumando todo y que vengan más motos, más amistad, entonces... Hay mucha gente, Esperanza está trabajando, pero ¿quién es el grupo de chicos que lleva a cabo este motoencuentro? Y somos varios, somos varios los chicos que estamos organizando. Hay muchos que... es un grupo más o menos de 8, 10 chicos y hay muchos chicos también que colaboran, ¿cierto? Pero de a poco vamos juntando y vamos haciendo cosas. Bueno, ¿el agradecimiento para quién? Agradecimiento a la familia, primero de todo, a la gente que vino, a la gente que nos inculcó esto de las motos, a la gente que organizó, la gente, qué sé yo, a ustedes que no están siempre con nosotros. Bueno, me queda sin palabras para agradecer a todo el mundo. El recuerdo que nos queda, todavía viajamos, pero no tanto como antes y bueno, la semilla que sembramos sirvió para algo, por lo menos para que todas las muchachadas sigan dando el moto. Bueno, décima edición del motoencuentro, que se cortó en algún momento, pero que iniciaron allá lejos, en Esperanza, ¿cuál es hoy ver esto o qué significa para usted? Una alegría muy grande para mí y para todos los chicos que nos acompañaban, porque no es solo que lo hacía yo, sino era un conjunto de mucha gente. Bueno, y hoy entonces disfrutando estos momentos, ¿no? Disfrutándolo mucho, sí. Bueno, ¿son difíciles organizar este tipo de motoencuentros, traer gente de distintos lugares? No es difícil, hay que ponerle voluntad y tener por lo menos 10 personas o 15 a disposición para que cada uno haga su trabajo. Bueno, ¿cuántos kilómetros arriba de una moto, recorriendo distintos puntos del país? Bueno, no sé más allá de los kilómetros porque di la vuelta a la República, uní todas las capitales de todas las provincias, hicimos 17.000 kilómetros en 35 días. Es algo más que lindo, ¿no? Bueno, me pude dar el gusto de hacerlo eso. Bueno, y hoy disfrutando esto, además ha reconocido, o sea, algo que se hizo, bueno, algo que hicimos estuvo bueno porque nos están reconociendo. Sí, por lo menos se siguió haciendo lo que uno pretendía que haga. A mí la invitación me la hizo un señor que era de Buenos Aires, un tal mormullo, por eso empezamos y seguimos en esto. Bueno, y no, desde la experiencia, tratar también de ayudar a los chicos a los que necesitan para que este Motocuento de Esperanza siga creciendo. Sí, yo me quedo a disposición de los que necesiten a sus órdenes. Ahora, las dos ruedas para Baloncioni, ¿qué significan? Yo nací, creo, arriba de dos ruedas. En los 11 años empecé a correr en moto, así que, imaginate, hay que respetarla, no es peligrosa, no hay que tenerle miedo. Lamentablemente, las precipitaciones que se registraron en la mañana del domingo anterior impidieron el desarrollo de la novena fecha del Campeonato de Motociclismo Zonal del Centro Santa Fecino. Es por eso que, de muy buena manera, los organizadores de este evento, conjuntamente con el Club Organizador, el Motoclub de San Jerónimo, decidieron posponer esta competencia para el próximo domingo. Vale aclarar que, durante la jornada sabatina, no habrá pruebas para ningún piloto. Ahora es el turno de meternos de lleno en lo que fue esta nueva fecha del Campeonato de Regularidad de Autos Antiguos del Rarsia, que se corrió en la ciudad de Esperanza y unió diferentes localidades del Departamento de las Colonias. El día domingo 24 de octubre se realizó en la ciudad de Esperanza la octava fecha del Campeonato Rarsia 2010. La misma fue organizada por la asociación suiza Guillermo Tell y llevó el nombre Por los Caminos de los Colonizadores. Esta denominación corresponde a que los caminos a recorrer son los que en sus momentos transitaban nuestros antepasados al fundar distintos pueblos de nuestras colonias. La mañana se presentó lluviosa y por eso hubo un leve retraso en los tiempos de partida. En el frente del chalet suizo y mientras los coches partían, un grupo de personas entusiastas de la actividad asistieron a la alargada. Fueron exhibidas una réplica de Bugatti de la empresa Pursan de Paraná y también la réplica del auto de Fangio. Los pilotos recorrieron el camino desde la cabecera departamental, pasaron por Frank, Las Tunas, San Jerónimo, Regreso a Esperanza y Viaje a Humboldt, ida y vuelta. En la categoría A, Vintage, la primera pareja fue Breitlin Polini, de Esperanza. Segundo, Ostat Ostat, de Humboldt. Tercero, Suil Gaveño, de Rafaela. De morteros, el cuarto lugar fue para Viano Godino. Quinto, Regandolfo, de Brickman. Sexto, Giscafré, Baldo, de Santa Fe. En la categoría B, Post, Vintage y Postguerra, el primer puesto fue para la pareja de Ceruti y Susmiten, de Recreo. Segundos, los esperancinos Ranallo Fontaneto. Tercero, Bosa Galeano, de Sastre. Cuartos, los esperancinos Bertrand y Schuch. Quinto, Sanz Cajiano, de Rosario. En la categoría C, Contemporáneos 1, la primera pareja fue la de Batalla Generich, de Rafaela. El segundo puesto fue para Romano Romano, de Rosario. De Esperanza, en el tercer lugar, llegaron Frau y Uber. El cuarto fue para Acevedo Ivanzini, de Santa Fe. De Paraná, Rush Rosenbrock, en el quinto lugar. Sextos, Fernández Fernández, de Santa Fe. En la categoría T, Contemporáneos 2, el primer lugar fue para la pareja López Ferro Mucio, de Santo Tomé. El segundo para Paloma Farisiano, de Paraná. El tercer lugar, Badet Aldrey, de Paraná. Desde el Trébol, el cuarto lugar, se lo llevaron Caudana y Caudana. El quinto, Albrecht Cantero, de Santo Tomé. La categoría E, Interés Especial, tiene como protagonistas en el primer lugar a la pareja Palmero Palmero, de Rafaela. Segundo, Velázquez Viano, de Paraná. De San Justo, el tercer lugar, para Raca Lanzo. También de San Justo, el cuarto lugar, para Vignati Vignati. El quinto lugar, para Santini Santini, de Paraná. De Esperanza, la pareja Bertrand Lorenz, se llevó el sexto lugar. El séptimo fue para González González, de Paraná. Para cerrar con esta nueva fecha del Rarsia, la categoría F, Tese Histórico, tuvo como principales protagonistas a la pareja Rafaelina, Galiesi Joviac. Segundos, los esperanzinos Stegmayer y Machado. Dio inicio y se pudo concluir. El primer rally por los caminos de los colonizadores, Luis Nagel, representante del NOC. ¿Cómo pintó? Ahora, con bronca, porque cuando son ya pasadas las 13 horas, un cielo totalmente casi a pleno sol, pero primero con un agua cero esta mañana bastante importante. Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios salió todo bien. No hemos tenido, o sea, hemos tenido que luchar contra el agua, pero gracias a Dios ha salido bien en el sentido que no hubo accidente, no hubo inconveniente en absoluto con ninguno de los corredores. Y, bueno, lamentablemente el día que no ha tocado. Pero, bueno, son cosas que pasan y podíamos haber tenido unos 15 autos más que no han venido, algunos porque no se arriesgaron, otros porque...